Buenas noches de miércoles, ¿cómo están? Aquí comienza otra Letra Chica en Vivo en la pantalla de TV Ciudad y en vivo por YouTube, recuerden. ¿Cómo estás, Maite Sarasola? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, programa movido el de hoy. Vamos a hablar de seguridad y de convivencia ciudadana porque el colectivo La Vida Vale convoca una marcha a realizarse mañana reclamando respuestas del Estado y también trabajo en conjunto con la comunidad. El flamante presidente del Sindicato Médico del Uruguay, porque hubo elecciones la semana pasada, José Mina Rieta, estará charlando con nosotros sobre la salud privada, la salud pública, la situación en general y las preocupaciones de los profesionales. Pero arrancamos el primer bloque recibiendo ya al exfiscal de corte, Jorge Díaz, abogado, no sé cómo prefiere que lo presente. Buenas noches. Buenas noches a ti, a todos los televidentes. Jorge Díaz, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, suficiente. Muy bien. Díaz, vamos a hablar de varios temas, pero arranquemos con el último que ha generado polémica. ¿Qué lectura hace de lo presentado por Cabildo Abierto en esta rendición de cuentas que busca inhabilitar el ejercicio de los fiscales tres años después de que dejan de ejercer? Y la lectura de que hago es de que es un nuevo acto de ensañamiento de parte del sistema político con la institución fiscalía y con un colectivo de funcionarios públicos que son los fiscales, que además pretende con una norma que según dicen tiene nombre y apellido, porque... Jorge Díaz. Bueno, es la norma Jorge Díaz que graciosamente o ridículamente no se le aplica al portador del nombre y apellido. Es decir, le ponemos nombre y apellido a una norma, pero a quien le da nombre a esa norma no está alcanzado por la misma. Esa es la primera cosa muy ridícula, por decirlo de alguna manera, porque además hay un cuestionamiento al ejercicio de la profesión de abogado que yo realizo. Cuando yo en el año 2012 era juez de crimen organizado, fui convocado por el Poder Ejecutivo para desempeñar la responsabilidad de Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado de la República, cuando se estaba discutiendo mi designación, yo tenía 44 años en ese momento y los legisladores me preguntaron expresamente, bueno Díaz, usted tiene 44 años, se va a ir con 54, ¿qué va a hacer cuando se vaya? O sea, porque no va a tener causal jubilatoria. Y la respuesta fue, bien, ese día se terminará mi carrera como funcionario público y me iré a trabajar en la actividad privada como abogado. Es decir, el sistema político todo, antes de mi designación y previo a que se votara la veña, sabía perfectamente qué iba a hacer yo el día que me fuera de la Fiscalía. Es decir, que acá no hay ninguna sorpresa, no hay nada raro, porque había sido anunciado con 10 años de anticipación. ¿Y por qué ese ensañamiento ahora? Usted habló de ensañamiento del sistema político. Y bueno, lo que pasa es que evidentemente se usa la situación de Jorge Díaz como excusa para aprobar una norma que a mi juicio es claramente inconstitucional, porque la Constitución de la República establece en el artículo 36 de que cualquier persona se puede dedicar a cualquier oficio, profesión o empleo que sea lícito y que no se le puede prohibir salvo restricciones que se establecan por ley y por razones de interés general. Y esta restricción que se establece por ley no obedece a razones de interés general claramente cuando los proponentes manifiestan expresamente que eso obedece a una solicitud de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Es decir, un interés de un colectivo es un interés particular y no un interés general. Entonces es una norma que nace ya como flagrantemente inconstitucional, que es absolutamente injusta y que para mí, y esta es mi humilde opinión personal, obedece a dos motivos fundamentales. El primero, esa especie de furia que tiene el gobierno, algunos legisladores del gobierno, porque no han podido designar a un fiscal de corte. Es decir, es una furia con su propia incapacidad, porque yo hace dos años que me fui y el Poder Ejecutivo hasta ahora no ha propuesto ni un solo nombre para ser fiscal de corte y procurador general de la Nación, bajo el argumento de que los nombres que ellos quieren no tienen los votos necesarios. Pues, si los nombres que ellos quieren no tienen los votos necesarios, deberían proponer otros nombres. O sea, no buscan consenso. No buscan obtener las mayorías que tienen que obtener, que son tres quintos del Senado de la República. Pero ni siquiera lo intentan, porque el Presidente de la República hasta ahora no ha propuesto a nadie. Entonces yo creo que están muy enojados con esa situación, están muy enojados porque ellos quieren designar a determinadas personas para ese cargo. No lo han logrado, todo indica que no lo van a lograr, y eso los enoja mucho. Entonces, esa es una razón. Y la otra razón es que yo creo que hay un colectivo, o hay un grupo de profesionales que no quieren que los hoy fiscales, que son quienes tienen la mejor preparación, la mejor formación y la mayor experticia para desempeñarse como abogados en el proceso penal actual, no se vayan mañana a ejercer la profesión y a competir con ellos en el mercado. Y creo que esas son las dos razones. Es decir, acá no hay razones éticas, no hay razones estéticas, acá la única razón es restringir un mercado para que no puedan ingresar nuevos competidores. En mi opinión, lo ideal, o sea, la razón de interés general, es que los ciudadanos puedan tener acceso a la mejor defensa posible. Es decir, que haya una defensa pública muy poderosa y que al mismo tiempo haya abogados particulares que estén muy bien formados, que tengan experiencias. Y eso podría contribuir a eso el hecho de que gente que hoy es fiscal mañana pueda ejercer la profesión. Como pasa en todas partes del mundo, en absolutamente todas partes del mundo. Y aparte uno se pregunta por qué los fiscales y no los jueces, o por qué los fiscales y no los funcionarios del Banco Central, o por qué los fiscales y no los funcionarios de la EGI. Escuché el otro día por ahí que alguien proponía, bueno, y además que no hagan política, que no puedan ser cargos electivos. Y la pregunta es por qué los fiscales y no los militares. ¿Por qué causa razón, motivo o circunstancia? Alguien que desempeñó como comandante en jefe de la Fuerza Armada se va y a los 10 días es candidato a un cargo electivo y no pasa nada, está todo bien. Si alguien llega a proponer una inhibición para esos casos, enseguida se van a victimizar y se van a desgarrar las vestiduras y nos persiguen a nosotros. Pero la realidad es que si sos liberal en serio, como dicen ser algunos, no solo en lo económico, ser liberal implica defender derechos, no restringir derechos. A mí me llama poderosamente la atención que esta norma, que gente que se dice liberal, que hace gárgaras con ser liberal, vote una norma de este tipo que tiene un contenido claramente totalitario. ¿Qué consecuencias trae que no se haya designado un fiscal de corte todavía? El fiscal general, el fiscal procurador general, o depende del país tiene diferentes nombres, en Uruguay lo llamamos fiscal de corte, es un cargo muy importante en un sistema democrático porque encabeza el órgano que lleva adelante la persecución penal. Entonces, el doctor Gómez es un fiscal subrobante, hace ingentes esfuerzos por llevar adelante su tarea de la mejor manera posible, pero no sabe cuánto tiempo va a estar ahí. No puede hacer un plan a cinco años. Entonces es necesario que el sistema político, que la sociedad elija a un fiscal general, que sea titular, que tenga un plazo para estar ahí, que pueda presentar un plan. Es más, yo creo que el otro día escuchaba, cosa que me llamó poderosamente la atención, que algunos legisladores en el pasillo se ve que se encontraron y dijeron, ¿por qué no proponemos a Petit que es tan bueno y además es amigo de no sé quién? Bueno, le propusieron a Petit y Petit lo sacó carpiendo zanahorias, dijo no, que a él no le interesaba. Ahora, claramente, el designar un fiscal no es una razón, no es una cuestión personal, es una cuestión política. Es un cargo demasiado importante para resolverlo por amiguismo. No, entonces, no estamos eligiendo a mi simpatía o no estamos eligiendo a un amigo para comer un asado, estamos eligiendo a un fiscal general. Y esas razones políticas a esa persona, a ese candidato, debería decir, bueno, yo quiero primero candidatearse, después decir, yo quiero ser fiscal general, este es mi programa, estos son los objetivos y metas que quiero cumplir, estos son los instrumentos, estos son los sistemas de auditoría que voy a utilizar y estos son, en última instancia, también los mecanismos de rendición de cuentas públicas que voy a hacer. Y luego, al final del día, el elegido o la elegida, porque ya es hora de que tengamos una fiscal, nunca en la historia hubo una fiscal titular en el Uruguay, bueno, elijamos al mejor o al que tenga el mejor programa y que tenga las capacidades para llevarlo adelante. Si al final del día el elegido es simpático o no es simpático, es buen amigo para comer un asado o no, o es amigo o no de alguno de los legisladores, eso es irrelevante. Pero me parece que acá hay como una búsqueda de la persona etérea, digamos, y los cargos y los nombres, tienen piel, tienen cara, tienen carne. ¿Hay una irresponsabilidad de que no se desiguen entonces, no se busque ese camino? Yo creo que hay una irresponsabilidad del Poder Ejecutivo y en particular del Presidente de la República de no haber propuesto un fiscal general hasta ahora. Porque por un lado se lo boicotea, se critica la institución, se está todos los días ninguneándola y por otro lado no se asume la responsabilidad que se tiene que asumir. Y eso es responsabilidad del Presidente de la calle. ¿Cómo ve el nivel del diálogo a nivel político? ¿Hay diálogo? De la discusión de ideas, bueno, no sé. Bueno, yo la primera pregunta que me hago es si hay diálogo. O sea, la sensación que tengo es que hay, más allá de que el Uruguay se ha jactado siempre de ser un país de diálogo, de discusión, de búsqueda de acuerdos, lo que yo veo hoy es que no hay una búsqueda de acuerdos. Y hay problemas, por ejemplo, como el problema de la seguridad que parecía que lo iban a resolver con un pase mágico de varita y con un par de discursos motivacionales a la policía y que claramente hoy vuelve a ser el problema fundamental para los uruguayos. Es cierto que los problemas económicos sumados son más que la seguridad, pero individualmente considerado la seguridad es el principal problema que tienen los uruguayos. Yo vi una encuesta ayer, una encuesta de opción consultores donde se manejaba ese punto, y hay un dato de la realidad. Entonces, hay un problema que no le hemos encontrado la vuelta, que pasa en los gobiernos y sigue estando ahí. Y no hay una política pública de seguridad. Esto no se resuelve con una ley que tipifica el delito de falta de respeto a la autoridad o con discursos motivacionales para la policía o con soluciones mágicas como el allanamiento nocturno. Acá no hay soluciones mágicas. Acá lo que hay que tener es una política definida, ejecutada y llevada adelante para poder revertir esta situación que estamos viviendo los uruguayos y que es absolutamente lamentable en materia de seguridad. ¿Y cuáles tendrían que ser los principales pilares de una buena política de seguridad? Que tenga una política prevención adecuada y cuando hablo de prevención no solamente hablo del patrullero en la esquina, hablo de medidas de prevención funcionales y de prevención estructurales. Por ejemplo, uno de los principales problemas que tiene hoy Uruguay en materia delictiva son los delitos informáticos. Millones de dólares se pierden en Uruguay por año como consecuencia de los delitos informáticos. Uruguay no ratificó la Convención de Budapest del año 2000, que es el principal instrumento jurídico internacional para poder combatir el crimen informático. No ratificamos Budapest 1, no ratificamos Budapest 2, no hemos aprobado delitos informáticos. Ah, pero tenemos el delito de falta de respeto a la autoridad aprobado en la LUC y con eso resolvimos todo. No resolvieron nada. Por ejemplo, una política de prevención que implique tomar las medidas de prevención del crimen informático, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con elementos de seguridad estructural que tienen que ver con las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Uruguay sigue teniendo, hay un banco en el Uruguay, el principal banco en el Uruguay, sigue teniendo las tarjetas de débito con manda magnética, que la falsifica un estudiante de tercer año de ingeniería, que son medidas estructurales de seguridad que se tenían que tener. Usted fíjese que si tenemos seguro en el Uruguay que te llaman los bancos para venderte un seguro por la plata que tú tenés depositada en el banco. Yo el otro día le explicaba que yo pensaba que teniendo mis ahorros en el banco estaban seguros. Resulta que ahora usted mismo me ofrece un seguro para asegurar el banco la plata que usted tiene depositada. Entonces, digo, es el mundo de la sin razón, pero la realidad es que estamos expuestos a hackeos informáticos y, digo, de hecho pasa todos los días. Lo que tiene que ver con lo que es el tema del contrabando, lo que tiene que ver con la trata de personas, el tráfico de personas, lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, lo que tiene que ver con el tráfico de armas. O sea, todos esos aspectos que hacen necesariamente una política de prevención y de regulación, aprobamos un decreto que lo que hizo fue ampliar la posibilidad para que haya más armas en el mercado. Y ya somos un país que hace muchísimos años. Y ya somos un país que está hiperarramado, digamos. Entonces, hay un montón de cosas de medidas que hay que tomar de prevención. Hay medidas de represión y no hay que tenerle miedo a la palabra porque hay momentos en que el Estado tiene que ejercer la violencia para restituir el orden. Bueno, eso también tiene que estar estudiado, pensado y meditado. En lo que es la investigación criminal, hoy, desde que yo me fui, no se dictó ninguna instrucción general en la Fiscalía. Es decir, cada fiscal hace lo que le parece. Hoy no hay una mesa Fiscalía-Policía como para, por ejemplo, intercambiar información y adoptar cuáles son los delitos que hay que priorizar en la persecución criminal. ¿Antes lo había? Se trabajó sobre eso y sí lo había. Lo hubo, lo llegó a ver y llegó a funcionar. Deberíamos tener una mesa de policías judiciales. O sea, hay un montón. Cuando yo hablo de policía judicial, no hablo del organismo policía judicial, hablo de aquellos organismos que es policía que cumplen tareas de investigación junto con la Fiscalía. Está la policía de prevención o administrativa y la policía de investigación. Hay un conjunto de organismos en Uruguay que aún sin saberlo siquiera pero tienen asignados en leyes normas de investigación. Es decir, tareas de policía judicial. Me estoy refiriendo a la Policía Nacional pero también me estoy refiriendo a la Aduana, a la DGI, a la Armada que tiene la Prefectura Nacional Naval, a la Policía Aeronáutica, al Ministerio de Salud Pública en todo lo que tiene que ver con medicamentos. No hay una mesa en el Uruguay que se sienten a compartir y a planificar toda la tarea de investigación. Cada uno va por la suya e investiga lo que le parece. Es decir, no hay nadie que centralice toda esa información y que permita trabajar de una mejor manera. En materia de inteligencia, ni le digo. Tenemos una Secretaría Nacional de Desinteligencia con un director secretario nacional de inteligencia que hizo una denuncia porque le habían filtrado un documento y resulta que la Fiscalía presentó tres documentos distintos como el documento que se había firmado. Donde no hay trazabilidad. Un montón de problemas, de perforaciones en materia de seguridad tiene el país hoy que realmente bajo el discurso del tambor de orden y mando en realidad nos han dejado de una situación de absoluta indefensión. Y no estoy hablando ya de medidas de prevención del terrorismo, no estoy hablando del lavado de activos donde la percepción del riesgo se fue al diablo. Es decir, entonces prácticamente no hay caso de lavado porque no hay una percepción en los ciudadanos uruguayos del riesgo de que podemos ser utilizados nuestros organismos en estos sistemas societarios y financieros como para lavar dinero. ¿Esto se vincula con el narcotráfico de alguna manera? Y el narcotráfico como todo el crimen organizado porque no es solo narcotráfico, es narcotráfico, son los tráficos, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, que son las actividades delictivas sumado ahora a los delitos informáticos que ganan más dinero, que mueven más dinero en el mundo. Y la realidad es que hoy el narcotráfico ha perforado determinadas capas del Estado y hemos tenido casos de corrupción policial vinculados al narcotráfico. ahora apareció una situación que yo creo que es más bien de debilidad del sistema que de corrupción que en los casos de... porque conozco a las dos juezas de crimen organizado que tuvieron dificultades con personas que estaban imputadas por narcotráfico y que estaban en su casa con pulsera. El problema no era que estuvieran imputados por narcotráfico y estuvieran en su casa con pulsera. El problema era de que habían aducido razones de salud que eran falsas. porque capaz que mañana tenemos a uno que sí tiene problemas de salud y bueno si no tenemos un hospital penitenciario y el Estado no puede tener en las cárceles personas que tienen determinados problemas de salud el único mecanismo que queda al juez es el de la prisión domiciliaria con pulsera. Pero bueno ahí hay se detectaron debilidades sobre las cuales hay que trabajar para prevenir pero tenemos un puerto perforado todos los días nos enteramos que incautan un cargamento de droga en alguna parte del mundo de algún barco contenedor que pasó por Uruguay ayer creo que fue Australia ayer o antes de ayer pero antes fue Hamburgo antes fue Suiza Volanda es decir tenemos un problema serio que tenemos que encarar y lo que nos encontramos como respuesta es ah nos estamos atacando las bocas de pasta base que deja contento al vecino porque capaz que por unas horas se cierra la boca de pasta base y por unas horas porque después se vuelve a abrir o sea intentar combatir el narcotráfico atacándose las bocas de pasta base es como intentar vaciar el océano con una cuchara entonces como cualquiera sabe o se puede dar cuenta es una tarea imposible es una tarea ineficiente en sí misma no porque no haya que hacerla pero concentrar los esfuerzos ahí implica que vos estás pegando en el último elabón de la cadena estás pegando en el elabón más débil pero genera más visibilidad si se quiere quizás a nivel de medio pero que pero que estamos haciendo estamos trabajando para evitar el delito y para combatir el delito o estamos trabajando para salir en la televisión hay que preguntarle a Jéval no no yo creo que hay que preguntarle a todos los que los que han pasado por el sistema pero hay un dato de la realidad por más que salgas en la televisión cerrando boca de pastabases y después la gente lee en el diario que incautaron 500 toneladas de cocaína en un puerto de Australia de un barco que salió del Uruguay dentro de la porcía Díaz que usted hablaba se viene conversando respecto a una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos de cara también a lo que va a hacer la campaña el año que viene ¿cómo ve usted esto? es que es absolutamente imprescindible aprobar una ley de financiación de partidos políticos porque evidentemente si no la corrupción o sea la posibilidad de que quienes desarrollan actividades ilícitas o lícitas ilícitas o lícitas terminen perforando la política a través de la financiación que es decir que tengamos candidatos o partidos que respondan a esos intereses y no respondan efectivamente al voto de su ciudadano no somos inmunes a eso y no inmunes claramente no somos y no sabemos dónde sale la plata de las campañas políticas ahora yo pregunto si uno ve la ley de financiación de partidos políticos y tenemos una corte electoral que es la que tiene que controlar que te dice que no puede controlar entonces hay una tomadura de pelo las declaraciones juradas que uno ve son una tomadura de pelo es un cumplimiento formal de la ley pero no un cumplimiento material pero a ver ahí tenés riesgo de dinero de actividades delictivas del narcotráfico de la trata de personas del tráfico de armas de las estafas electrónicas pero también hay porosidad a intereses empresariales hay una porosidad a intereses empresariales ahora se acaba de votar en la ley de rendición de cuentas una ley que le resta legitimidad a EGEDA para comparecer en juicio y eso tiene nombre y apellido ¿cuál es el nombre y apellido? el nombre y apellido son los cables que no quieren pagar no quieren pagar las regalías que tienen que pagar por pasar audiovisuales entonces también tenemos señores feudales dueños de los medios de comunicación tenemos una concentración brutal de los medios de comunicación en pocas manos y esa gente también maneja dinero y financia campañas sea con dinero sea con minutos de televisión eso está regulado en algún lado no entonces fíjese usted lo perverso el Estado le asigna un canal una onda que lo maneja el Estado se la da muchas veces sin canon en forma gratuita a veces con canon después resulta que llega la campaña electoral y el Estado le da plata a los partidos para financiar la campaña electoral y los partidos le pagan a los canales que están usufructuando una onda que es del Estado esto es ganancia buen negocio bueno yo quiero tener ese negocio si es por ser empresario yo quiero tener un negocio usufructo una onda del Estado y al mismo tiempo recibo plata que el Estado le da a los partidos políticos y todavía elijo cuánto le cobro a cada partido a quién beneficio a quién perjudico y cuántos minutos le regalo si quiero entonces cuando hablamos de financiación de las campañas electorales y de los partidos políticos tenemos un problema serio tenemos otro problema también con el tema de la financiación porque los partidos hoy en su gran mayoría se financian con los sueldos de los funcionarios que ocupan cargos públicos los sueldos algunos son mejores que otros pero si le descontás a eso el 20% para esto el 20% para el partido el 20% para el sector cuando querés acordar cobran chaucha y palito entonces también quién quiere ser legislador hoy con esos salarios la gente que tiene tenés que tener o muchísima vocación que los hay mucha gente o no servir para nada en la actividad privada y meterte ahí porque en la actividad privada ganás mucho más que en la actividad pública entonces ahí también hay un tema vos te podrás decir bueno si no le interesa dedíquese a la actividad privada fantástico pero se supone que los ciudadanos también queremos que nuestros representantes sean los mejor posibles sean los mejores o sea y sin embargo por suerte hay mucha gente con vocación en el Uruguay y por suerte no tenemos por lo menos casos no se han visto casos detectados de corrupción pública de gente que haya accedido a un cargo público y se ha enriquecido por ahora no hay por ahora no va a haber que esperar mucho Díaz imaginemos un futuro de los tantos posibles imaginemos uno año que viene elecciones gana el Frente Amplio ¿por qué se agarran la cabeza? no, no porque ya sé por dónde viene bueno, le ofrecen le ofrecen dos cargos uno Ministerio del Interior y otro Ministerio de Justicia que se crea yo no me voy a postular a cargos que nadie le ha ofrecido pero estamos imaginando jugando eso es como el cuento de un paisano de mi pueblo que estaban buscando un candidato y dice yo no quiero pero si no mi nombre es solución entonces se estaba ofreciendo si usted me pregunta si yo le respondo que si me estoy candidateando no, no a ver yo soy un técnico trabajé 20 años como juez 10 años como fiscal desempeñando tareas esencialmente técnicas si bien las tareas de fiscal hay mucha tarea de gestión hace dos años que estoy ejerciendo la profesión integro un estudio lo decía ayer en una radio que me siento muy cómodo que estoy muy tranquilo con amigos con socios que son más que socios amigos que brindamos un servicio jurídico de calidad y estoy muy cómodo usted me dirá bueno es medio egoísta su razonamiento y capaz que sí pero usted no se olvide que yo vengo de 30 años le dediqué los 30 mejores años de mi vida en los mejores no porque los mejores están por venir pero 30 años de los mejores de mi vida de la función pública y le puedo asegurar que pasé por un montón de situaciones y pagué un costo altísimo volvería a ser exactamente lo mismo no me arrepiento en nada al contrario creo que hubiera redoblaría la apuesta si tuviera que volver a hacerlo pero bueno estoy en un periodo de déjeme disfrutar este momento de uno me saqué el corsé de la fiscalía y del poder judicial puedo hablar libremente puedo decir lo que pienso este ando livianito por la vida y por ahora estoy disfrutando de esto obviamente que volvería si algo lo enamora bueno me tiene que eso sí lo que pasa que a esta altura de mi vida con 56 años yo hago las cosas ya quiero hacer lo que me gusta lo que disfruto un proyecto que me enamore que me gusta que me entusiasme a mí me gustaba mucho me encantó ser juez disfruté ser juez me enamoró ser juez soy un agradecido del poder judicial de mi país por las oportunidades que me dio y lo digo siempre me encantó ser fiscal me encantó encabezar el proceso de la reforma me encantó lo disfruté muchísimo me siento orgulloso de haber conjunto con un conjunto de hombres y mujeres de haber llevado adelante ese proceso y ahora resulta que le encontré el gustito al primer amor que es el del abogado porque yo salí de la facultad siendo abogado para ejercer y bueno me reencontré con el primer amor entonces déjeme disfrutar de ese primer amor y también aprendí que nunca digas nunca o sea eso pero veremos muy bien Jorge Vidas muchísimas gracias gracias a usted quédense que ya volvemos con la letra chica hablaremos a continuación de seguridad y convivencia y convivencia con distintas posibilidades y distintas respuestas para solucionar los problemas mañana jueves el colectivo lavidavale.uy y otras organizaciones sociales realizarán una marcha vamos que varias organizaciones están convocando a una marcha reclamando respuestas para una mejor convivencia por más apoyo estatal y contra todo tipo de violencias en los barrios esto será un año después de que la misma gente le entregara al presidente Luis Lacalle una nota con planteos sobre la falta de seguridad la marcha de mañana arranca a las 18 horas en la plaza Cancha y va a ir hasta la torre ejecutiva y en la plaza independencia el colectivo lavidavale.uy se formó el 5 de agosto del año pasado luego del asesinato de dos jóvenes en el barrio Marconi producto de un enfrentamiento entre bandas intentan de esa experiencia trágica sacar cuestiones positivas mirar hacia el futuro y para charlar de esto estamos con Félix González que es integrante del colectivo lavidavale.uy Félix gracias por esta presencia gracias a ustedes por convocarnos cuando hablamos de los barrios en el caso del colectivo de ustedes de que barrios estamos hablando y cuáles son las principales preocupaciones de convivencia que tienen hoy estamos hablando del Marconi de la cuenca del Casavalle y las principales preocupaciones es el grado de violencia que ha seguido acumulando en este último tiempo donde no hay un día en que uno no escuche balacera o también tenga hay una muerte que puede ser una muerte considerada con antecedentes pero en la vida son muertes de ciudadanos uruguayos principalmente a esos jóvenes que pierden la vida por este grado de violencia que hay en la zona perdón no es por ponernos escabrosos pero a propósito de esto de lo de escuchar balaceras ¿cómo es? ¿uno se acostumbra a eso? ¿estás cenando y oís balazos y en un momento eso se transforma en algo tristemente normal? y ese es el problema que nosotros tenemos hoy que estamos planteándolo porque la gente se está acostumbrando o naturalizando la violencia entonces en algunos casos parece hasta normal sentís ruido y te tirás al suelo pasa eso mucho con los niños lo que nosotros queremos es que eso justamente se transforme en una cosa natural en los barrios prácticamente en la zona que eso y balaceras hablamos de balas incluso de hueso calibre que en algunos casos hay alguna familia que han atravesado y algunos ya tienen en algunos casos que doble pared los que han podido en algún caso hacen una doble pared doble pared porque justamente tienen miedo que les entren balas incluso por tener no digo en toda la en toda la casa pero en algún lugar de la casa lo tienen como para mayor seguridad donde se concentran en determinadas horas o cuando sienten balacea que por lo general se da en un principio eran siempre a veces se daban en hora de la tarde pero hoy ya no es no hay horario en cualquier momento en cualquier momento puede aparecer una balacera en alguna zona del barrio por lo tanto es una cosa casi cotidiana y eso cambia también en un poco como le preguntaba Jorge pero en la cotidianeidad en decidir a qué hora uno va al almacén a hacer una compra o hay un miedo latente de que ocurra algo de ir a comprar algo y que se agarren a tiros en la esquina si no el miedo es constante o sea se puede decir que hoy los ciudadanos de la periferia de Montevideo de alguna zona incluso en el Marconi más concretamente se tiene mucho y mucho miedo porque hay situaciones que que marcan todo eso o sea porque la gente no se siente segura al salir a trabajar los gurises al ir al liceo y los niños a la escuela o sea sabiendo que en cualquier momento eso puede suceder entonces hoy los espacios públicos no están siendo habitados incluso actividades que se tenían previstas el año pasado y este año en lugares públicos se dejaron de hacer porque los propios técnicos y docentes dijeron que no era conveniente hacer esas actividades en lugares abiertos por eso mismo jugar en las plazas por ejemplo jugar en las plazas lo que nosotros procuramos es volver a ocupar esos espacios pero ahí necesitas el apoyo de planes y programas donde el gobierno y el estado se encarguen de hacer un trabajo que no sea solo policial sino que intervengan otros ministerios en un interinstitucional interministerial para poder desarrollar un programa y una propuesta que trate de que esos espacios se vuelvan a ocupar hablaba del gobierno y mencionábamos al principio del programa que le enviaron una carta al presidente Luis Lacalle Pou hace un año fue en octubre del año pasado ahí denunciaban una situación de desamparo en seguridad ciudadana y le quería preguntar qué respuesta ha tenido si han tenido alguna respuesta por ejemplo del presidente en concreto ninguna o sea lo que ha ido por la zona Santiago González que fue el subdeco de vivencia y hoy Matías Terra pero no nos plantean nada lo único que han planteado es interruptores de violencia que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos planteando ¿qué son interruptores de violencia? no sé como lo que nos plantean ellos que van a poner o van a crear un mecanismo donde pueda interrumpir la violencia pero lo plantean justamente no sé de tratar de parar un asesinato de que eso no suceda pero lo que estamos planteando nosotros es una cosa mucho más amplia más estructural que tenga que ver no solo con la violencia a la tarea de un ministerio del interior sino que tiene que ver con salud pública ministerio de vivienda el Mides el INAO porque lo que se precisa ahí volver a reconstruir todo un tejido social que los niños o sea que las infancias no se pierdan porque lo que pasa es que mucha por esa situación los niños dejan de concurrir a la escuela los adolescentes no van al liceo y de repente son presas justamente de esta situación de bandas en arco que le ofrecen una mejor perspectiva de repente no perspectiva le ofrecen un dinero una situación una solución que no le encuentran en la vida normal del país y por lo tanto también al final su vida termina en una situación que nosotros no queremos porque la muerte por un botija más ya que tenga antecedente o no que tenga 20 años es juventud que pierde el país y es lo que nosotros no queremos recuperar eso por ahí quería profundizar un poco porque ya llegaremos nos interesa sobremanera esta búsqueda de soluciones desde la paz para la paz más allá de que la policía haga lo suyo pero antes de eso el ministro del interior Luis Alberto Heber cada vez que hace públicas o por lo menos en los últimos tiempos cifras de homicidios se preocupa por diferenciar entre homicidios por enfrentamientos entre bandas y homicidios de otros tipos de ciudadanos usted recién manifestaba esa preocupación de que los gurises que son cooptados por las bandas son los gurises del barrio también ¿cómo lo ven desde el barrio entonces y qué tienen para decir sobre eso? bueno hay una en algún caso hay una dualidad de criterio porque el botija que es caltado por el narco evidentemente al barrio no le hace una tarea buena evidentemente o roba o amenaza o el que anda tirando tiros pero en los hechos también es un joven que no se pudo recuperar por no haber programa y es un joven que pierde que el país que no estudia que no pierde trabajar que pierde tener una vida hacia adelante construir una familia y eso nos preocupa o sea que la construcción ciudadana tiene que ver con todo eso que nosotros más allá de esas muertes buscamos recuperar al ciudadano y que no se pierda y eso tiene que ver con el que trabaja todos los días se lo van a trabajar pero el que también no puede construir su vida en forma normal yendo a la escuela al liceo teniendo un estudio y un trabajo por lo tanto eso sí que nos preocupa mucho ¿qué tanta llegada actualmente del Estado a territorio? pensando un poco en esto que usted decía de las diferentes líneas que consideran que tendrían que estar más presentes hablamos de educación de salud de trabajo ¿cómo es la llegada del Estado hoy a territorio? el Estado se está retirando del territorio o sea en todo lo que va en estos últimos tres o cuatro años se ha ido retirando del territorio y hoy la política es frente a este tipo de situaciones retirarse más o sea no venir al territorio y trabajar con los vecinos con propuestas que ayuden a reconstruir todo este tipo de cosas ¿qué se han sacado planes? ¿en qué lo vemos? no existe hoy una propuesta de plan y programa que tenga el contenido de ayudar a que la gente se quede en el barrio y reconstruir su vida no existe hoy lo que existe es un retiro incluso hace pocos días en una calle que fue inaugurada hace cuatro o cinco años en el medio del Marconi se construyeron viviendas para fincar vecinos de la zona viviendas nuevas y esas viviendas hoy son taperas ¿no? porque el crimen organizado lo que hizo fue correr familias y destruir las viviendas y el Estado en este caso lo que hace es retirarse en vez de volver a ver cómo se resuelve el problema del asentamiento del afincamiento de la gente en el barrio una más para cerrar González por lo menos por mi parte recordando además que la marcha es mañana a las seis de la tarde mañana jueves desde la plaza Cagancha hasta la plaza Independencia que es donde está Presidencia es llamativo e interesante que desde el propio barrio la sociedad civil organizada desde el propio barrio o los propios barrios que más violencia sufren las soluciones que pidan no sean de mano dura cuando muchas veces el grito de la tribuna es de mano dura o el discurso de los políticos para calmar a la tribuna es de mano dura ¿creen realmente que las soluciones pacíficas que pueden ser vistas como algo paloma o muy idealista por algunos sectores de la sociedad pueden obtener buenos resultados? ¿hay experiencias en ese sentido? ¿en qué depositan la confianza para recomponer la paz a través de ese tipo de soluciones? Bueno acá lo que nosotros tenemos es que en la zona hay muchos años de construcción ciudadana de organizaciones sociales que vienen trabajando de hace muchos años y con una situación que si bien en algún momento fue un poquito mejor pero ha sido la participación vecinal y ciudadana que ha contribuido a que se forme o que se trabaje en este sentido y aparte el camino debe ser la paz y el trabajo comunitario para resolver situaciones no se resuelve en bala por bala ni en una guerra por lo tanto nosotros estamos apegados a que existen soluciones las planteamos porque estamos planteando ese tipo de cosas coordinación por ejemplo entre el Estado y la sociedad civil juntos lo que estamos planteando justamente es eso que se han tenido en cuenta los vecinos porque tienen años de participación pero también que hayan propuestas que se han consultado con los vecinos para llevarla adelante que si no se hace eso es imposible que se salga adelante siempre tiene que haber este tipo de de discusión en torno a que el camino siempre debe ser el diálogo la paz y que sea en conjunto Estado y ciudadanía si no es imposible creo que hacer bala por bala o mano dura no ha dado resultado prueba de lo que hoy estemos en el barrio que se creyó que tenemos la solución nos vamos a hacer cargo y en cuatro años o sea ese cargo ha sido que la violencia ha recrudecido y cada año estamos peor o sea que evidentemente ese mensaje dado a la población por lo menos en el Marconi y en Casavalle no funcionó o sea que por lo tanto debe haber otra salida que sea con con trabajo de la comunidad y con discusión y con un diálogo barrial nacional lo que sea pero donde seamos todos contemplados Félix González integrante del colectivo la vida vale punto hoy muchas gracias por acompañarnos hoy gracias a usted por invitarnos y lo esperamos mañana a las 18 horas en la plaza de Cagancha muy bien gracias a la vuelta de una breve pausa hablamos de salud no se vayan 15 minutos por delante para charlar de salud con el doctor diría Florencio Sánchez aunque se refería a otro tipo de doctor a ver cómo estamos para que nos dé un diagnóstico de la situación y no cualquier doctor sino José Minarrieta candidato de Fosalba que ganó las elecciones del sindicato médico del Uruguay o sea flamante presidente electo del sindicato en las elecciones que se realizaron la semana pasada la agrupación ganó un cargo más en el comité ejecutivo de ese organismo con el 52% de los votos tenía 5 de los 10 representantes y ahora pasa a tener 6 además de ser el doctor Minarrieta el presidente José buenas noches gracias buenas noches Jorge es un gusto estar acá conclusiones de las elecciones del sindicato para empezar bueno nosotros consideramos que el resultado electoral significa un apoyo un espaldarazo importante para la conducción que se venía llevando adelante en los últimos dos años y en los años anteriores en este caso por parte de la doctora Saida Arteta nuestra presidenta y también tiene que ver con una digamos uno debería pensar que tiene que ver con todo lo que se discutió durante la campaña electoral ¿verdad? y en la campaña electoral nosotros apostamos fundamentalmente a la conciencia de tener una herramienta colectiva una herramienta sindical fuerte independiente de toda injerencia y que sea libre para tomar sus decisiones democráticas solamente con la incidencia de los médicos que la constituyen ¿verdad? antes de ir a eso de la injerencia ¿se puede considerar de izquierda o salva? ¿está bien decirlo así? a ver sí se puede considerar en lo personal yo soy una persona que me defino como de izquierda lo cual no quiere decir que tenga una relación orgánica o un vínculo o un vaso comunicante directo con ninguna organización político-partidaria por supuesto que como todos los ciudadanos y por suerte podemos votar y tenemos nuestro corazoncito en algún lugar y por lo tanto eso siempre debe ser una cuestión paralela a la actividad sindical y son líneas que no deben cruzarse y nosotros entendemos que eso es un fuerte de Fosalva a nadie en la agrupación se le pregunta qué piensa en ese aspecto o a quién vota no hay ninguna evidencia para plantear que haya una influencia político-partidaria en la agrupación y es para nosotros un bien que cuidamos muy seriosamente porque entendemos que tiene que ver no solamente en primer lugar con la eficiencia de nuestra actividad porque cuando nosotros nos sentamos a negociar un aumento salarial o una mejor en las condiciones de trabajo o cualquier cosa que tenga que ver con lo laboral con empresas y con empresas públicas que están conducidas por el gobierno como sucede en nuestro país debemos tener claro qué intereses estamos defendiendo estamos defendiendo los intereses de un colectivo el colectivo médico y a la vez estamos defendiendo también la calidad de la asistencia que se brinda que son elementos que están indisolublemente ligados y por lo tanto defendemos nuestra independencia general con mucha fuerza hablando de injerencias independencia o no política le decía a usted a caras y caretas hace unos días antes del acto electoral es bastante irritante y triste el intento de injerencia político partidaria en las elecciones del sindicato médico del uruguay qué pasó bueno nosotros todos pudimos verlo hay una de las agrupaciones de las cuatro que nos presentamos para conducir el sindicato claramente y en forma bastante explícita fue promovida por actores del gobierno juntos se llama la agrupación juntos senadores prominentes ministros este y bueno nosotros consideramos que eso de alguna manera contamina el funcionamiento sindical y realmente entendemos que no es conveniente para los intereses del colectivo y tampoco es conveniente en el sentido de que nos pone en una situación de tener que definir de qué lado del mostrador qué intereses defiende cada uno cuando está negociando cosas que tienen que ver con el beneficio colectivo con el beneficio de todos será solamente por afinidades y simpatía o por la importancia que puede tener el sindicato no sé si me explico entendés como que el sistema político o el partido de gobierno o la coalición de gobierno se jugaba mucho en esta elección del sindicato médico o simplemente bueno estos son los nuestros vamos a darle un par de manijas en redes capaz que no es una pregunta para mí yo considero que el sindicato tiene una una impronta muy fuerte en la sociedad uruguaya es un sindicato que tiene voz y que su voz es escuchada y eso es producto de años de trabajo y de consolidación de una forma de trabajo y de alguna manera consideramos que es un valor que nosotros debemos defender y por eso es que constituyó una parte importante de la discusión que se dio en toda la campaña electoral y por eso también consideramos que la voz de los médicos significó un apoyo importante a esa forma de ver la actividad sindical ¿Cómo ven la salud pública hoy? Bueno en salud pública en hace primero que hay una realidad heterogénea porque no es lo mismo el interior del país no es lo mismo el norte del interior del país que la capital ¿Siempre ha relegado el norte o no tanto ahora? Y bueno hay carencias por ejemplo en el acceso a determinadas especialidades hay carencias hay retrasos en la actividad quirúrgica hay listas de espera más que en Montevideo y más que en el sur pero también en Montevideo se da y es sumamente frustrante para cualquier pediatra por ejemplo pretender que su paciente sea evaluado por un psiquiatra infantil y no y tenga que esperar 6 meses un adolescente para ser visto por un psiquiatra de niños y adolescentes por ejemplo eso es sumamente frustrante porque nos impide lograr los resultados que entendemos son los adecuados en términos en términos de asistencia pública claramente hay una reducción presupuestal que se manifiesta en la rendición de cuentas y además hay un aumento de la cantidad de usuarios de hace que se dio después de la pandemia que todavía persiste esa combinación obviamente solo puede concluir en una peor atención para las personas que requieren de asistencia pública hay desinversión hay recortes en la parte de medicamentos ha resultado evidente si bien fue una discusión pública quedó evidente que hay un recorte en los medicamentos hay medicamentos que la gente no consigue hay listas de medicamentos que aparecen en las policlínicas todos lo podemos haber visto hoy no hay tal medicamento tal antibiótico tal anticoagulante tal antihipertensivo y eso directamente afecta la salud de la población y por lo tanto y es producto de la falta de inversión y de el aumento de la cantidad de usuarios y bueno me parece que eso es algo que está es evidente que está a la vista a nivel privado también hay problemas porque los problemas no son solo de la salud era la siguiente pregunta porque el sistema mutual siempre está como al borde de un resquebrajamiento después de la pandemia obviamente la pandemia implicó una serie de dificultades para todos que se traducen en todos los atrasos de lo que hablamos que se dan también a nivel privado y digamos ponerse a punto recuperar el tiempo perdido recuperar la actividad perdida no fue no es una cosa que entendemos que haya sido posible cualquiera de nosotros como decía hoy en una entrevista también ve puede estar con una receta recorriendo pasillos y consultorios atrás de un médico y el sistema de alguna manera tiene cierta hostilidad para el usuario que repercute sobre la calidad de la asistencia que recibe eso es lo que nosotros vemos como un elemento grave que tiene que ver con gestión y tiene que ver también con falta de inversión con las dos cosas te iba a decir eso que da la sensación como usuario a veces de que es una combinación sí claramente de ambas a veces por falta de recursos y otras veces por falta de actitud facilitadora del sistema porque ojo los laburantes también uno los entiende están bajo una presión enorme en situaciones de estrés la gente que tiene problemas de salud no va contenta ahí va con su angustia acuestas pero da la sensación de que a veces cuando el sistema responde bien a esas angustias es por la buena voluntad y que me encontré con un genio una genia súper sensible pero que el sistema todavía no está preparado para lidiar con la angustia de los pacientes capaz que es muy grueso muy grosero lo que estoy diciendo pero a veces está esa sensación entre los tiempos de espera o el trato los temas están todos interconectados porque la precarización del trabajo también hace que el médico tenga muchas horas de trabajo encima porque su hora su valor hora lo obliga a desarrollar una actividad durante muchas horas eso repercute directamente en la calidad asistencial y también es verdad que es necesario humanizar aspectos del vínculo porque la relación entre nosotros y los pacientes entre el usuario y el médico es un vínculo y es un vínculo que hay que promover que hay que recrear y que seguramente tenga que ser acompañado de una actitud distinta por parte de los profesionales que tiene que ver con la humanización en el trato y en la actividad asistencial eso es una digamos una postura que tiene algo de autocrítica porque digamos la calidad del trabajo que tenemos que nos obliga a veces a exigirnos más de lo que podemos dar se vuelve en contra de la calidad de la asistencia y del paciente y eso hay que tenerlo claro porque tiene que ver con aspectos vinculados a la calidad del trabajo y también a la actitud de los profesionales cuando desarrollan su actividad ya que estamos hablando de esto una preguntita personal en el medio tu opinión crees que el médico lidia con una soberbia también de que tienen sus manos la vida y la muerte por decirlo insisto nuevamente de manera muy gruesa y eso a veces complica la relación es decir tienen que estar autorrevisándose todo el tiempo en bajar al tierra y no creerse semidioses bueno sí sé que está un poco en el estereotipo y no quiero ser injusta y de todo en todos lados ya lo sé yo pienso que hay un enorme número de situaciones y actividades asistenciales que transcurren sin esos inconvenientes pero también es cierto que muchas veces la actitud repito vinculada a la sobrecarga del trabajo de los colegas de los profesionales que están atendiendo a veces debería mejorar para decirlo de una manera sana debería mejorar eso requiere también formación requiere educación médica continua requiere empatía y requiere que el vínculo sea fortalecido que haya más tiempo para la asistencia por ejemplo a nivel de policlínica que haya medios que uno no se someta a esa frustración de no poder alcanzar con su paciente los objetivos que se plantean en cuanto a obtener el medicamento adecuado o obtener la consulta con el especialista que desea y todas esas cuestiones van tiñendo la actividad de una manera que a veces es perjudicial para la asistencia y para el colega o la colega porque los médicos también sufrimos la frustración muchas veces de no poder lograr el mejor resultado y usando los mejores medios para lograr esos resultados que estén al alcance de los médicos y las médicas bueno fue muy rimbombante muy claro muy claro no quiero decir muy eso muy rimbombante estuvo muy en primera plana el tema casa de Galicia la posible vinculación después a través del gobierno para favorecer o la sospecha se hubo una interpelación se habló en este programa se habló por todos lados al círculo católico que visión tiene el sindicato o vos a nivel personal de estas compras de servicios crecientes que ha habido desde hace al círculo católico después de la liquida de hace si bien digo al círculo católico después de la liquidación de casa de Galicia bueno el proceso de casa de Galicia es un proceso sumamente complejo y que tiene como varias se puede analizar desde varias perspectivas por un lado está la solución que se encontró a nivel parlamentario y a propuestas del gobierno para solucionar el tema de los usuarios a donde iban los usuarios a asistirse después del cierre de la institución eso ahí hubo un proceso en el cual se llegó a esa división entre cuatro instituciones decisión de la cual nosotros no nos hacemos responsables y no pasó por la decisión del sindicato médico de Uruguay y por lo tanto bueno deberán hacerse responsables los que armaron esa solución por otro lado está lo que se hizo con los médicos y médicas también con los no médicos los no médicos fue por otro carril porque fue tratado con los sindicatos obviamente que corresponde pero en la parte de médicas y médicos tuvimos la oportunidad el sindicato médico de Uruguay en conjunto con el gremio de médicos y practicantes de casa de Galicia y con el sindicato de anestesico quirúrgico de desarrollar un proceso en el cual fuimos ubicando o se fueron ubicando los médicos en la medida en que el porcentaje de su salario dependía en mayor medida de la institución que cerraba esos médicos fueron ubicándose en lugares de trabajo en las instituciones que recibían a los usuarios todo ese proceso fue un proceso duro complejo pero también hay que decir que hubo quienes ganaron con ese proceso porque el acuerdo fue que las instituciones iban a recibir en su conjunto esas cuatro instituciones 19 millones de pesos al mes para cubrir los salarios de los médicos que se iban contratando pero el primer mes recibieron 19 el segundo mes 19 sin embargo la cantidad de médicos que se contrató cada mes no fue esa fue menor después fue subiendo pero durante mucho tiempo tenía un periodo de más de un año un remanente financiero económico dinero que quedó en manos de esas instituciones y que no fue utilizado para pagar salarios médicos entonces ahí ahí hay un problema porque lo que no debería pasar es que hay es que instituciones ganen dinero por el cierre de otra institución porque el dinero que se destinó para pagar salarios no fue cubierto en su totalidad entonces eso benefició algunas instituciones obviamente el círculo católico fue más beneficiado porque la cantidad de usuarios que tomó y por lo tanto la cantidad de colegas que trabaja que consiguieron trabajo ahí fue mayor las demás instituciones también a su escala en menor medida pero también todo eso junto al tema del remate del edificio que también tuvo sus complejidades un edificio que perfectamente podría haber sido adquirido por ASA bueno eso ha sido discutido públicamente que no lo fue en una situación compleja de entender para todos inclusive para nosotros y bueno todo eso lleva a pensar sí que hubo instituciones que se favorecieron y eso no es digamos eso no no está en consonancia con los objetivos del sistema nacional de salud y en qué se deben gastar los recursos que el sistema a través de FONASA provee para cerrar en 15 segundos con una sonrisa o un respiro en qué a modo de titular en qué dos o tres cosas dirías que estamos bien en salud en Uruguay bueno a ver el sistema nacional integrado de salud que tiene muchísimos problemas evidentemente si uno lo compara con lo que sucede en otros países de la región con otros países del mundo tiene un nivel de accesibilidad de las personas y yo creo que es un elemento una fortaleza tiene una cobertura de procedimientos de medicación de asistencia digamos que es buena tiene el fondo nacional de recursos que se encarga de de cuestiones tecnológicas más complejas y que son difícilmente financiables en otros países y que en Uruguay se financian con fondos públicos o sea tiene fortalezas toda la población está cubierta la población que no está cubierta por el usuario privado por el sector privado está cubierta por el sector público y muchas veces de buena manera o sea tiene fortalezas el sistema que hay que desarrollar profundizar potenciar y el sindicato médico de Uruguay es o puede también ser una usina de ideas para discutir estas cosas y para proponer a los partidos políticos a los decisores de qué manera profundizar de qué manera avanzar en esos aspectos y para eso estamos siempre lo tuvo el sindicato médico y lo va a seguir doctor minarrieta gracias y suerte en esta gestión muchas gracias a vos muy amable muy bien cerramos ahora sola otro miércoles de la letra chica llegamos al final de esta semana nosotros entonces como siempre muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos que se viene a la pantalla de TV Ciudad sobre ciencia quédense nos vemos nosotros el lunes a los que una horas en vivo por acá chau chau